¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atrás! ¡ecida e intento que la va a tirar Esto es una devuelta, como, porque vaya a la pelota La verdad que yo he sentido jugar, he ido dirigir con la U por un montón de equipos, ahí las leyes que veo, es de ustedes, así que Resplé, Resplé, pero Resplé, esa leyes, también de lo que sabíamos. Resplé, Resplé, Resplé.